En el marco de las negociaciones de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca e integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se realizó la octava mesa de negociación entre el rector de la universidad, Eduardo Bautista Martínez y dirigentes del sindicato, Este Huapjol. Efectivamente estamos iniciando el último día de esta etapa de negociación, una negociación que he de decirles es atípica, atípica por las condiciones presupuestales en las que se encuentra el país, que se encuentra el Estado de Oaxaca. Durante la negociación el rector de la universidad ofreció bases y cargas de trabajo para los integrantes del sindicato, temas que al final de la negociación no lograron satisfacer las demandas de los integrantes del Este Huapjol. El rector de la Huapjol, Eduardo Bautista Martínez, resaltó que la mesa de negociación que se desarrolló fue atípica, debido a las condiciones presupuestuales que se atraviesan el Estado de Oaxaca. Pido al equipo de abogados pues que de acuerdo a nuestra disposición financiera, realicen una programación razonable para el pago de adeudos. También me permito brindar el primer ofrecimiento del 10% de aumento a la bolsa económica de diferencias salariales a categorías superiores. Un aumento sustantivo, aun cuando el presupuesto de la universidad fue del 0.5%. El pago de los adeudos obtenidos durante la administración pasada de rectoría, el aumento del 10% salarial a la bolsa económica de los trabajadores. Sin embargo, por su parte el secretario del sindicato Estehuapjol, David López Cruz, aseguró que dichas ofertas serán revisadas en la base de la organización, por lo que no se descarta que el día primero de febrero estalla la huelga permanente en la máxima Casa de Estudios de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.